Música Quisiera enviar un saludo a todos los maristas de Champañá en este inicio del año 2018. Tras un tiempo muy bonito de la Navidad y Año Nuevo, nos encontramos de nuevo quizá en nuestra tarea ordinaria y quisiera conectar con el 2 de enero. Ha sido la celebración del año 201 de la fundación de nuestro instituto. Yo diría que es el primero de este tercer centenario que ya ha pasado. Y me atrevo a preguntarles, ¿y qué ha sucedido ya en este primer año? Un año en el que hablamos de construir el nuevo Lavalá. Y yo estoy pensando que ese sueño que todos estamos tratando de renovar, de reconstruir, es un sueño que se hace realidad en el día a día. Con ese niño, con esa niña, con el que usted trata, con el que usted está llevando a cabo la misión. En nombre de Jesús, en nombre de María, en nombre de Champañá. Yo quiero desear para todos ustedes que no dejemos de soñar cada día y que sea un sueño que se alimente desde lo profundo, desde esa agua de la roca de la cual bebemos todos y alimentamos el carisma y la misión. Felicidades a todos en este año 2018 y en este año de este nuevo centenario. Muchas gracias.